Oye, ¿estás cansado de decir más vale solo que mal acompañado, pero en realidad es que nadie te pela? Tú lo que necesitas con bastante urgencia es un perfume extra, extra, extra ligador. Y te tengo una perfecta arma secreta, Office for Men. Un perfume fresco masculino y súper, súper sensual que llama muchísimo la atención y que a mi gusto está a la par del súper perfume ligador Aqua Di Gio. La única diferencia es que este perfume no está tan choteado. Si quieres que te cuente más sobre este grandísimo perfume, quédate en esta reseña donde te voy a platicar todo. Cuánto cuesta, dónde puedes conseguirlo, cuánto utilizar, dónde utilizar, todo sobre este perfume. Office for Men nació en el 2019, es un perfume mucho, muy reciente. Y pertenece a la marca de Fragrance One, que si no la has escuchado, pertenece al mismísimo Jeremy Fragrance. Que como tú sabes, es el youtuber internacional de perfumes con mucho más reconocimiento, con más seguidores, con más hype, con más reputación. Este brillante y excéntrico youtuber alemán que no deja de sorprendernos, ya sea por las reseñas que saca, por los nuevos lanzamientos de sus líneas de perfume o por sus videos todos bizarros. Y este perfume Office fue el primero en su colección y agarró un perfumista de peso pesado. ¿Quién creen? ¿Quién se imaginan? Claro que sí, Alberto Morillas. La botella es muy simple pero muy bonita. Parece una pequeña cantimplora, a diferencia de la de Andrés Perfume Man. Este no tiene un acabado cóncavo interno en la parte posterior. Es solamente una botellita bastante, bastante coqueta, bastante bonita. A este también se le cae la tapa y nadie dijo nada, ¿verdad? Como te imaginarás, al ser una composición del mismísimo Alberto Morillas, lo primero que destaca son toques cítricos de bergamota, jugosos, casi te hacen salivar. También tiene un rico y muy potente olor de ambroxan, que es lo que ha hecho a Dior Savage uno de los mejores perfumes por este excelente ingrediente que es llamativo, que es potente, que lanza el perfume a mucha distancia. Tiene unos sutiles y muy coquetos tonos florales donde sobresale el jazmín. Pero lo que le da esta pesadez masculina lo tienes en el ámbar, el almiscle y las maderas. Es un perfume muy simple, muy sencillo, pero bastante bien diseñado, que llama muchísimo la atención, no vas a poder dejar de olerlo y la chica que lo esté oliendo tampoco va a poder despegarse de tu aroma. Recomendaciones de uso. Este es un perfume totalmente fresco, así que utilízalo para el verano, para climas calurosos. Este es de esos perfumes que si lo llevas al calor extremo funciona y funciona bastante bien. En cuanto a situaciones, está pensado para utilizarlo en la oficina, por eso el nombre de Office, pero yo lo catalogaría como un perfume ligador porque llama mucho la atención de las mujeres. Que bueno, a lo mejor la intención era ligar en la oficina, así que mucho cuidado en el área de copiado si alguien está utilizando este perfume. En cuanto a potencia, aquí es donde le da unas cachetadas, unas patadas y dos cocolazos al Acqua di Gio. Como todos sabemos, el Acqua di Gio cada vez dura menos, dos horas, una hora, 30 minutos, 15 minutos, cada reformulación y cada nuevo año el batch está durando mucho menos. Que ojo, nadie duda que el Acqua di Gio siga siendo una bomba sensual y que siga oliendo bastante bien, pero qué onda con su duración, ¿no? Pero Office es igual de ligadora, es igual de sabrosa, de exquisita, pero que creste dura sin problemas 8 o 10 horas. O sea, este le da 10 vueltas al Acqua di Gio. No por nada es su perfume nicho y además con la marca de Alberto Morillas. Pero bueno, evaluémoslo con este criterio de puntajes para ver realmente qué tan bueno es y poderlo comparar con respecto a otros que ya he reseñado. En el tema del aroma, yo sí le voy a dar sus 5 más fumitos de los 5 disponibles porque para mí es un aroma exquisito. En general tengo una tendencia bastante positiva a los perfumes de Alberto Morillas y este no es la excepción, simplemente una obra maestra y todo el mundo que lo ha olido quedan súper fascinadas de este aroma y sobre todo cuando son mujeres no pueden dejar de olerlo. Así que quizás mi puntaje esté sesgado por mi gusto hacia las creaciones de Alberto Morillas, pero igual es mi canal y 5 puntitos le voy a dar. En el tema de la duración le vamos a dar sus bien merecidos 4 más fumitos de los 5 disponibles ya que aunque no llega a un nivel beast mode, sí llega bastante cercano. Este perfume sí está pasando las 8 o 10 horas de uso. La verdad es que tiene una gran potencia y una gran duración. En el tema del Estela también le vamos a dar sus 4 más fumitos de los 5 disponibles porque sin problema proyecta arriba de 6 metros. Y no era para menos porque el Ambroxan tiene esas características de mandar muchísimo muy lejos el perfume. Entonces totalmente este es un perfume que irradia, irradia lo ligador a todos lados. En el tema de la capacidad de halagos también le vamos a dar sus 5 más fumitos de los 5 disponibles porque este perfume cada que lo he utilizado, todo el mundo le encanta, le fascina, me lo pregunta, me lo chulea, todo genera este perfume. La verdad es que esta es de las fragancias que más cumplidos me ha dado en poco tiempo de usarlo. Quizá también depende un poco de que es de los perfumes que más fácil se identifica por su potencia, su duración y la distancia. Su precio oficial para la presentación de 100 mililitros es de 179 euros en la página oficial de Fragrance One. Eso vendría a ser alrededor de 215 dólares. Claramente es un perfume caro, pero es un perfume calidad nicho. Y para lo ligador y la buena duración que tiene, este es de los perfumes nicho que sí vale la pena comprar. Además, si estás al pendiente de la página, a veces hay promociones de 2x1 o unos muy buenos descuentos en donde a veces le puedes conseguir un 20, 30 o hasta 40% de descuento. Aunque lo que sí te puede ser un poco difícil es conseguirlo en tu país ya que solamente distribuyen en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Pero si tienes las posibilidades de viajar o tienes un conocido que viva allá, sin problema lo podrías conseguir. Para obtenerlo en tu país quizá pudieras necesitar que alguien lo importe o alguien que haya ido y que esté trayendo este tipo de perfume. Conclusiones finales. Si quieres un perfume ligador, que no importa tu edad, puedes tener menos de 20 años, más de 46. Este perfume queda totalmente para todas las edades. Y con las pruebas que hemos hecho, hemos podido validar que es bastante ligador tanto para mujeres de menos de 20 años como para mujeres de más de 46. La verdad es que este perfume le encanta a hombres y a mujeres por igual, chicos medianos, grandes de cualquier edad. Y además, si tienes la ventaja de que dura un montón y que se percibe a mucha distancia, es el perfume ideal. El perfume que siempre has soñado y que siempre me preguntas Oye, Marfume, ¿es un perfume que huela mucho y que sea súper ligador y que dure todo el día y que huela a 10 metros de distancia? Este es el que me has estado preguntando. Y recuerda que si lo quieres conocer, pero te cuesta un poco de trabajo conseguirlo, te dejo en el primer comentario fijado la liga hacia mi tienda en línea donde vas a poder conseguir una pequeña muestra de este gran perfume para que lo pruebes, para que lo valides y que veas que efectivamente es una bomba sensual. Pero si lo que quieres es algo mucho más fácil de conseguir en tu país, pero que también sea muy ligador y que sea muy atrayente para las mujeres, Jean Paul Gaultier Le Mal. Sin duda, uno de los perfumes que más ha dejado de qué hablar. Desde 1995 que este perfume se empezó a vender, sigue jalando miradas, siguen preguntándote qué perfume traes, se sigue vendiendo, sigue gustando, sigue ligando. Este perfume va lejos de pasar de moda. Y tiene un precio muchísimo más bajo que Office for Men. Si quieres saber más sobre este perfume de a qué huele, qué tanto dura y sobre todo cuánto cuesta, te dejo aquí una tarjetita a su reseña personal. No olvides dejarme en los comentarios todo lo que sepas sobre este gran perfume de Office for Men y si tú ya conoces al reseñador de Jeremy Fraggance. En mi caso es uno de los reseñadores que me llevó al mundo de la perfumería mucho más profesional. De ahí empecé a conocer más y más perfumes y me empecé a envisear con ellos. No olvides suscribirte si es que todavía no lo estás porque te estás perdiendo de muchísima información bien importante sobre el mundo de la perfumería. Y también te dejo aquí este otro video que es algo que te interesa y que sin duda tienes que correr a verlo ya. Muchísimas gracias marfumeros y marfumeras y nos vemos para el siguiente video. Bye.